Tu Pueblo USB Suscríbete y deja tu like Miren que la hija de los candidatos se me cortó cuando tuve que comenzarlo Pero ahí viene la chofa Gateando como ella lo sabe hacer Algo en el lado viejo yo que llego de escangrejo Ve, mira allá para atrás, se baja Mira como se baja tía Así se hace Sof Bravo Sofie, bravo Como te ha enseñado mi tía va Sofie Yo hasta modelando me he bajado Ay Sofie Ya Sofie Y ella no te va a doler mucho No te matas Ya viene Brian Que paso, que paso, que paso Ya vi que se iba para atrás Ve en el suelo se viene a caer esta Miren Brian como baja también Yo supongo que yo bajé Venga miren Nos vamos a poder comer ahorita Que rico Miren 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 Que chula Miren Que chula es más quieto Me enseñar los tuyos De modelarlos Ajá Como pueden ver Los que tiene Brian Ahí me los voy a llevar para la casa Estos no los vamos a comer Y estos otros me los voy a llevar para mi casa Esos frutos vacíes es que miren es que tía mire bryant cada uno poquito de la sobra con unos poquitos de ella un poquito bueno si yo no he bajado yo soy la camarógrafa les informo que ahora vamos a almorzar vamos a hacer otra caminata buscando granadillas de verdad vamos a sacar todas las semillas una cuchara es cierto si bastante salsa por favor les informamos les informamos que javi no vio no pudo venir ahora porque anda por donde el doctor miren casi le pega la sofia la tía vio les informo que regresamos en otro vídeo no después me dejan 1 2 ahí porque se ve muy feo que esté más caldo que a la par yo andaba dos colas ahí metida y solo una veo que ella me va a ver la camarógrafa no tía aquí está aquí está mire betilla con el dedo lo tapo ustedes dos pelas ya no conocen tía no yo cuando la quiera aquí la voy a pedir tía regálame esta cola le voy a decir mmm ¿cómo están? son ricos chulados chulados jajaja yo chulados mira ahí tiene cae toda la baba pero si el babero un babero se ha puesto ahorita jajaja ustedes una soja de jocotas jajaja ustedes si son mentirosos bueno yo si quiero que sea de jocotas tiernos que hay ahí puedo ir a comer y le echo un poco de la salsa yo sé que no te gustan tiernos no me gustan tiernos no me gustan tiernos me gustan maduros y los maduros la sofia se los está comiendo todos ajá y uno bueno me van a dejar a mí ve hasta ahogando esta llave no me gustan los sazones no me gustan que estén así como así como ese que usted se está comiendo no me gustan así como ese que ustedes se comien a la sofia como a los viejitos le gustan los viejitos agua jajaja jajaja yo voy a poner una cuando hambre jajaja 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 y le gustan porque me dejas ríe hombre los jocotes maduros aguaditos por eso yo dije los viejitos pero los jocotes viejitos yo no he hablado de nada mira ve allá la parte de la fofa vaya puede agarrarse los viejitos ya dije que a mí no me gustan a mi tía le gustan a mi tía le gustan a mi tía le gustan los que están jóvenes crujientes crujientes por eso los jocotes cuando están tiernos están jóvenes y crujientes y ya los de la sofia están así todo algo viejitos ya jajaja ahí está mi tía está mi tía pero esta no la otra jajaja jajaja pero miren la sofia aprovechale vamos a darle un ratito de cámara porque la lady ya ya no ya está acabando las hojas de la pala jajaja jajaja ustedes apenas no conocen denme el guacalito bueno bueno espérate voy a terminar de comer me está crujiendo me está crujiendo me está crujiendo vaya aquí va la lady ahorita se acaba de botar el babero que andaba puesto si a usted solo es mentira porque si no esa camisa la anduviera mojadita de todas las babas no se vayan voltea el guacalito para acá jajaja les informo ahí la lady y la sofia se van a pelear los achurraditos uy no que le veo caso mi tía quiere la sofia yo creo que el babasón de mano va a comer guacala cochina es que una vez solo como están después ya no lo vuelve a pasar si los veo que están de cochino de aquí les voy a dar uno solo jajaja uno solo les voy a dejar ir de aquí me voy a sentar aquí ay que bueno eso es uva me estoy acomodando uva y vean comentas de mires para abajo casi vean aquí está que brisa más rica vengamos a hacer un cafecito aquí pues cierto y traemos pan ustedes traen el pan y yo trae horta y vamos a tomar café amargo de verdad vengamos a hacer un cafecito aquí es cierto pero cuando el domingo pasado lunes y después el lunes y después el martes y después el martes y después el miércoles y así decisivamente hasta que vuelven a la sábado jajaja ya la sepa ay no jajaja 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 ay no se puede ver lo que yo quería mostrar el paisaje de aquí desde aquí arriba y salta la cabeza pero con el ser le voy a poner un poquito de panza vaya logré subirme hasta el último miren y los que están allá abajo no no la pon sería acapella allá abajo donde están aquí abajo yo no me la puedo yo no me la puedo todos saben nadie sabe la verdad la gente opina desde su posición yo fuera aquí feliz y ahora aunque feo se siente el andar sufriendo por un mal de amor aquí abajo donde estamos los decepcionados llorar, fumar, tomar rolares aquí en este caso es comer jocotes es que ahí están los decepcionados que no se pueden subir al pal los que sufren no hay opciones los días se te gastan dedicándole canciones con alcohol aquí abajo uno si sufre un mucu sufro más yo aquí arriba que no me dan ni un jocote y ahí voy para abajo vamos a dejar aquí este video y esta serie verdad esta pequeña serie que le venimos a grabar porque ya nos tenemos que ir porque pues sí esperamos que les haya gustado y la lady se ahogó siente que nos vemos les queremos pedir a nuestros amigos que se suscriban a nuestro canal tu pueblo sb saludos ahí para nuestros amigos que están siempre pendientes Memo Mejía saludos especiales para él saludos ahí para Javier del Cid don Edgar Ticas don Pablo de la Cruz Edwin Juárez Vladimir Rojas oiga Edwin hasta en coro le saludan saludos especiales para Edwin Dani Metal saluditos bendiciones saluditos ahí para Guanacito y para todos nuestros amigos saludos bendiciones besos a todos besitos saluditos bendiciones así es de que nos vamos y ¡plodo!